Pues el día de hoy vamos a ver lo que ustedes están publicando en Amigos del Chapucero. En esta hora de Unidad Nacional, Mecanso Ganso, que hay que apoyar con todo a López Obrador. Comprá las playeras de Mecanso Ganso en nuestras tiendas oficiales. En la descripción de este video te dejamos los enlaces. ¿Quién es la más burra? Celia Lora o Susana Zabaleta. ¡Caray! ¡Está difícil! Pero yo creo que honestamente Celia Lora, si me ponen a mí. Porque lo cierto es que Celia Lora fue... Bueno, no sé. O sea, la financiera siempre ha sido fifí. Susana Zabaleta fue una traidora porque antes supuestamente apoyó a Obrador. Después nos damos cuenta que ahora está en contra de Obrador porque están obligándola a pagar impuestos. ¡Ay, no sé! ¡No soy! ¡Está difícil! ¡Está difícil! López Obrador prefiere olvidar el juicio contra expresidentes. Y bueno, ese fue un tema el día de hoy en la mañanera en donde, bueno, le insistió el reportero sin censuras. Si iba o no a haber un juicio, una consulta para expresidentes. Obrador, yo me doy cuenta cuál es su estrategia. Realmente él no quiere perseguir a expresidentes. Pero no por eso significa que no van a ir a la cárcel. Lo que está haciendo es una estrategia internacional para que desde el FBI, de Estados Unidos, del Reino Unido, desde allá se persigan a los expresidentes mexicanos. Es una estrategia que es bastante inteligente porque de entrada, él no se desgasta con esto. Segundo, tampoco tiene que estar lidiando con el Poder Judicial Corrupto Mexicano. Y tercero, finalmente le da también a los gringos carnita, que a ellos les encanta siempre perseguir corruptos, para también vestirse. En ese sentido, esa es la verdadera estrategia de López Obrador. Panistas siguen con que AMLO se va a reelegir. Vamos a escuchar a esta senadora panista. No sé por qué tiene la voz de alguien de las ardillas, pero bueno, ya escuchamos lo que dice esta senadora. Y sí, es lo que señalan mucho, ¿no? Ah, es que Obrador, si aparece en las boletas es como si se reeligieran. O sea, no es lo mismo. Pero la otra cosa es que los panistas también se dan un balazo en el pie. Porque, ¿qué es lo que dicen los panistas? Ay, Obrador ya está perdiendo popularidad. Obrador ya no tiene el mismo apoyo que antes. Ya me arrepentí de votar por López Obrador, dice Susana Zabaleta, etcétera, etcétera. Sí, pero realmente si creyeran esto, los panistas no estarían tan temerosos de que Obrador apareciera en la boleta en la jornada electoral. Al contrario, lo es lo que desearía. Porque tendría tanto voto de castigo que en una de esas, la mayoría de los mexicanos acaban votando para que lo corran. ¿No? Entonces, ahí se evidencian y se exhiben los panistas de que, pues, lo obvio es cierto. O sea, que el presidente es el más popular político en los últimos cuando menos 100 años. Ay, 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 Peña Nieto bailando, ¿lo vieron? Peña Nieto bailando, medio ebrio. Ahí lo vemos con carita, ¿no? De ojitos alegres. Ahí está la novia, Tania Ruiz. Y bueno, se ve que es al final de una boda, con unas hueskis encima. Ay, no sé realmente con quién está bailando. Esa no es la novia. Pero ahí se está cayendo y tropezando Peña Nieto. Este niño se ha viralizado. Y bueno, ahí es ya... Agua, está en mi anoche, la quieran bajar al presidente. Sabemos que al final están. Y ahí mismo ya sacan a la novia. Este, porque, pues, ya se ve que le tenían ahí. Esa la Tania Ruiz. Y... ¡Mocos! ¡Mocos! El beso. Digo, nunca... Fíjense que vi yo a Peña besar a Angélica Rivera honestamente, ¿no? Aquí se hay amor. Amor de verdad. Y la verdad es que es una desfachatez. Porque ahorita está Peña Nieto perseguido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Acusado de soborno. Toda su administración está siendo juzgada. Y este cuate, honestamente, como si nada, ¿eh? Como si nada, bailando. Infeliz de la vida, en el amor. Hablando de plantas chatarra, el presidente mexicano, en Chihuahua, dice... Queremos al de la ruina de las plantas petroquímicas para producir fertilizantes. Vamos a escuchar al presidente. Bueno, decidí visitar esta planta de amoniaco de Pemex, que está en el abandono. Esta planta producía amoniaco. Se inauguró en 1967, cuando don Jesús Reyes Heroles era director de Pemex, cuando se tenía la visión de darle valor agregado a la materia prima. No solo vender petróleo crudo, sino refinarlo y elaborar productos petroquímicos. Esto de plantas chatarra, la verdad es que es la nueva forma de Obrador de perseguir corruptos. Y sí, hay varias, ¿eh? La verdad es que ya, darnos cuenta, todas las plantas que hay, uf, son un mundo. Y bueno, Obrador va a rehabilitar la mayoría. Yo supongo que va a vender otras, las que están ya más viejas. Entonces, no tendría caso meter dinero bueno al malo, pero sí hay una gran política pública nueva, completamente nueva, que es rehabilitar la infraestructura que todavía ha sido, aunque vieja. El expediente secreto de Vicente Fox, que sabe, ¡ay, es que este es buenísimo! Porque hace unos días la Secretaría de la Función Pública confirmó que Felipe Calderón destruyó un expediente de corrupción contra Vicente Fox, en donde estaban, en particular, las remodelaciones que hizo a las caballitas en los pinos, ¿se acuerdan? Donde incluso fue cuando surgió el famoso Tuaya Gate, al principio de la administración de Fox, ¿se acuerdan? Bueno, esto que involucraba directamente al presidente Fox y a Marta Zagún, porque ellos fueron los principales beneficiarios de este corruptelas, bueno, lo desapareció Felipe Calderón. Y ahora, ¡ah!, como siempre las cosas, el karma llega de nuevo. Bueno, yo no dudo que de este tipo de cosas vamos a ver todavía más investigaciones al respecto. Samuel García se lanza con todo contra el gobierno de AMLO y lo llama caprichoso. Estamos en la orilla de la catástrofe económica. ¡Ah!, vamos a ver qué dice el borrachín Samuel García, el sultán naranja. Y de incertidumbre. Por eso es clave que hoy que estamos en la orilla de la catástrofe económica, este Senado dé bocanadas de aire limpio y dé algo de certidumbre a este boquete y a este clima adverso. Hoy se hace historia. La verdad es que es la historia, este Samuel García, de un personaje que prometía mucho, pero al final resultó un, antes le dirían bebesaurio, ahora le diré un fifí más, porque se ha revelado que es un, alguien es de los pocos, debe reconocerse, que defiende a la derecha y a los fifís y a los conservadores. Es de los pocos que defienden a los nice, ¿no?, a la gente de lana, los privilegios, de los pocos que defienden a los blanquitos, o sea, de manera abierta, clara. Digo, en eso se le debe reconocer. Cuando vemos, él no podemos decir que es un hipócrita, pues, ¿por qué no? Es un gran cínico, pero hipócrita no, porque él sí, casi sí dice de que ellos son superiores a nosotros, a los chairos. Sí, lo dice de manera clara y abierta. Bueno, bueno, una palomita, por honestidad, cínica, pero honestidad al fin y al cabo, ¿no? Y de todos modos, obviamente, ya revelándose así, este cuate, este que tenía muchos seguidores, porque sí tenía muchos seguidores en redes sociales, se ha caído, porque se ha vuelto de una persona, creo que sí era seguida y admirada por varios millones de mexicanos. Ahora es detestada y en serio. Artistas mexicanos preparan megaevento para celebrar el primer aniversario de la 4T. ¡Órale! En Nueva York se están preparando para que desde el extranjero se acelere el día en que se acabó con los corruptos dinosaurios del PRIAN. ¡Oh! ¿A poco? Está buenísimo. ¿Dónde será esto? ¿No? Interesante. Sí, está bien. La estatua de Nueva York, el puente de Brooklyn, la pirámide de Teotihuacán, creo, ¿no? El Popocatépetl y López Obrador. Ah, por aquí está el ángel de la independencia. Esto es muy importante porque puede impactar en México. Este, y es que, dice, la policía en huelga, ¿no? No aguantaron más excusas y vean cómo rechazaron a sus jefes. Honduras vive una crisis de gobernabilidad por culpa de Juan Orlando Hernández, que es el presidente. El cerro de la democracia. Estos son algunas de las consecuencias. Es que el día de hoy, vamos a ver el video. Dar los resultados de esta reunión que hace unos minutos ya finalizó con el director de la Policía Nacional, así mismo como el director de Recursos Humanos. Es que el día de hoy, allá en Honduras, sencillamente no hay fuerzas del orden. Bueno, la policía se fue a huelga nacional, hay un toque de queda, hay saqueos, hay realmente bastante caos ahorita en Honduras. Este, y yo no sé si vaya a caer el presidente hondureño, pero bueno, pues lo cierto es que la inconformidad social es bastante. Pero lo que sí puede hacer es presionar que haya todavía más salida de migrantes. Muchos hondureños, precisamente la mayoría de los migrantes centroamericanos que pasan por México, que llegan a Estados Unidos, son de Honduras. Y ahora sí, otra, una nueva crisis está azotando este país. Muy pobre país, pero que, pues, este, gobernado por este señor, que es un personaje muy nefasto. Aliado de Trump, por cierto, es de derecha, pero muy nefasto. Se robó la elección pasada, no sé si se acuerdan, cómo acabó Honduras. El fraude gigantesco que se registró. ¿Qué dice? Un bandido llamado Cleoques González, quien ha encontrado en pseudo fundaciones su modus vivendi. Este día les estoy demostrando el trasfondo, lo que subyace en este tipo de asociaciones civiles. Ah, miren, Ricardo Monreal como jefe delegacional, hablando de las asociaciones civiles. Hacía de Clau X. González, ¿no? Cómo finalmente a través de, no solo él, sino todos, Marielena Morera, Isabel Miranda de Gualas, etcétera, etcétera, etcétera. Fundaron sus asociaciones civiles y eran instrumentos de presión y chantaje hacia todos los gobiernos. Y, bueno, así se hicieron multimillonarios, varios de ellos. Llegó el gobierno obrador, les quitó todo este financiamiento y ahora explotaron. Es una razón, obvio, que Claudio X. González está promoviendo amparos contra el aeropuerto. Ha hecho una serie de improperios, pero todo tiene que ver con esto, con la lana que le quitó el gobierno de la 4T. Ahí está Ricardo Monreal en un reportaje, se ve en una entrevista de ese tiempo, aún así demostrando, bueno, pues nada más las corruptelas de este Claudio X. González. Son cuatro puntos diferentes del país. Otro reporte de las caos que ahorita es Honduras. Vean cómo está, la vez que las cosas están complicadas, pero está interesante el texto. Uno. Su misión fue invadir Venezuela. Sale fracasado y nadie lo quiere. Dos. Juró matar a Nicolás Maduro y mírenlo cómo termino. Está hablando de Juan Orlando, el presidente hondureño. Tres. Se robó las elecciones en Honduras en distintas ocasiones. Cuatro. Mató a Berto Cáceres con sus compinches del Partido Nacional de Extrema Derecha. Cinco. Su hermano Antonio Hernández cayó preso por narcos siendo diputado nacional por el Partido Nacional y él siendo presidente de Honduras. Es cierto. Y lo atrapó a Estados Unidos, por cierto. Seis. Es muy amigo de Álvaro Uribe, el expresidente colombiano. Y siete. Este es el destino que le espera a personas como Juan Orlando Hernández. Y sí, una fichita terrible este cuate. Ah, está muy buena esa. Vicente Fox. Pues México necesita el PRI y luego le acusa a AMLO de hacer alianzas PRI-MORG. Así es, dice Vicente Fox en el tío de abajo. Pues ilumínense. México es increíble, pero necesita el PRI de verdadera oposición. Y abajo, doctor Narro, tiene mi respeto y admiración. Eres un hombre recto, bla, 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 bla. Malas señales en esta alianza PRI-MORG. Que las llaman por México y por el PRI. Ay, qué idiotas. Tanto los panistas como los priistas echando la culpa a López Obrador de algo que... Nada que ver. ¿Para qué necesita Obrador al PRI? Para nada. Para nada. A los priistas les encantaría. Eso se los puedo decir. Les fascinaría que fueran buscados por Obrador. Pero ¿qué necesita? Pero ¿qué necesita? Para nada. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete al like para que más personas lo vean. Que tengan su medida. Y nos vemos en el próximo video.